Comienzan los castings de MasterChef en Televisión Española. El talent show de más éxito de la televisión mundial. Emitido en 142 países. En MasterChef los amantes de la cocina tendrán que demostrar su talento ante un jurado implacable. Cocinar en las condiciones más adversas. O para las más ilustres personalidades. Si eres la estrella de la cocina en tu casa. Y tu sueño es ser un gran chef. Esta es tu oportunidad. Inscríbete ya en rtv.es barra MasterChef.